Hola que tal amigos de Lemakiro soy pues ya saben quien soy pues soy Lemakiro este va a ser un video como ya leíron en el titulo acerca de Avengers Infinity War y pues les explicare también porque había estado tan inactivo últimamente que es por lo mismo, primeramente empezaré por eso, la verdad es que no he subido videos y hay un cargadero de ruido afuera no había subido videos porque pues decidí alejarme de las redes sociales por los spoilers, los spoilers estaban demasiado, demasiado demasiados spoilers en las redes casi me spoileo, pero bueno el punto es que pues por eso, por las mismas razones, por esas mismas razones no subí videos relacionados a Infinity War, pero pues trataré de subirlos lo más pronto posible porque si, si tenía planeado hacer 3 o 4, perdón por el ruido de fuego otra vez y pues trataré de ser lo más breve posible en este video, esperaré que dure menos de 5 minutos y es mi reacción de la película sinceramente Avengers Infinity War es la película de superhéroes más épica más perrísima de toda la historia del cine pues vaya, ya lo dije, de superhéroes es increíblemente fenomenal la forma en que supieron manejar todos los personajes y que se sintiera como si dejaran atrás a unos y a otros, les dieran demasiada importancia, por supuesto que no se sintió el manejo de los personajes demasiado bien me gustó como se como se siguió desarrollando el comportamiento de estos personajes que se habían ido desarrollando en sus películas individuales y como terminaron de hacerlo como terminó su desarrollo hasta esta película, por ejemplo un caso es el de Thor en Thor Ragnarok le fue de la fregada Thor y aún así su personaje tuvo cierto desarrollo que al final aquí en Infinity War pues también se dio se vio claro como como había sido este desarrollo del personaje y que vemos que no deja vaya, lo que quiero llegar es que no es como si de repente Thor se vuelva a ser y otra vez sino que toma lo que el desarrollo que tuvo en Thor Ragnarok y lo plasma otra vez aquí en Infinity War y eso con varios de los demás personajes y la verdad es que eso me agradó a mi mucho y es uno de los puntos más fuertes de la película otra cosa de lo que también me gustó fue pues que fue épica la verdad fue épica la película fue increíblemente épica fue una montaña rusa de emociones la verdad es que toda la película estuve con el pulso acelerado y creo que por eso me dolió la cabeza al final estaba con el pulso acelerado toda la película y luego hubo momentos super, super emotivos, super estresantes super... te quedabas en shock y ahí es donde me empezaba a dar como ataques de respiración o sea, no, no ataques de respiración se me dificultaba, tenía que respirar más profundamente la verdad es que fue algo asquerosamente de mi parte que no podía controlar de la emoción que me causaba la película pero son cosas que pasan y solamente pues esto fue una montaña rusa de emociones me gustó el desarrollo de los personajes su conexión entre ellos su química que se dio entre ellos la verdad es que la historia pues está muy muy perra me gustó absolutamente todo lo que los hermanos ruso hicieron con esta película el final fue emotivamente destructor creo que todos nos quedamos en shock con esa parte del final no daré spoilers en esta ocasión pero ese final en específicamente cierto punto del final fue el momento clave en el que agarraron mi corazón y lo apuñalaron los hermanos ruso con un tenedor con un cuchillo fue demasiado impactante creo que inclusive pues sí obviamente claro los ojos se me humedecieron lloré para qué no te voy a decir que no si si la neta si lloré unas cuatro veces pero esa vez fue demasiado también en otra parte si lloré también lloré como dos veces y en otras y las demás se me humedecieron los ojos nada más bueno pues el punto es que se pasaron de lanza los hermanos ruso se la pasaron de lanza se rifaron con esta cosa y no puedo esperar a Avengers 4 después les daré mis teorías al respecto de Avengers 4 si es que quieren y si no pues se van a tener que aguantar porque pues este es mi canal y no puedo evitar no expresarles mi emoción por estas películas y para finalizar este video porque quiero que sea breve porque si no no lo van a ver es que qué buen momento para estar vivos qué buen momento para ser ñoños porque estamos presenciando algo que difícilmente se va a volver a repetir de un evento de superhéroes de esta magnitud va a ser muy difícil que se repiten otra vez que cause la emoción que nos ha causado que nos está causando todavía esta película entonces pues yo creo que sería todo la película es demasiado épica no quiero dar spoilers solamente les puedo decir eso es épica, es emotiva te va a hacer trizas emocionalmente y si no la han visto véanla inmediatamente y si ya la vieron no dudaría que se encontraran igual que yo por lo pronto voy a subir este video estaré trabajando en unos 2 o 3 videos acerca de Infinity War luego pues también les daré mi teoría sobre Avengers 4 como ya les dije y pues ya es todo porque ya casi son 7 minutos muchas gracias por escuchar estas palabras de un ñoño emocionado no me considero ñoño pero pues ese es el adjetivo es la descripción más accurate que encontré para este momento porque en las palabras no estoy leyendo ningún guion solamente se los digo desde el fondo de mi corazón Avengers Infinity War es la película más perra, más épica más, más de pasada de lanza de la historia del cine de los superhéroes de la historia del cine la bestia ya lo dije me vale roña Infinity War es lo más mejor lo más pro yo soy Lema Kiro y muchas gracias por escucharme nos vemos en la próxima chao